Hoy les vengo a presentar los 10 animales más adorables que ocultan un lado peligroso. Número 10. Nutria, que bien es un animal muy tierno, cuando comienza el periodo de apareamiento. Los machos se comportan de forma muy agresiva, muerden dolorosamente a las hembras y buscan a aquellos que podrían atraerlas. Por ejemplo, otros machos, crías de osos marinos y hasta focas. Número 9. La foca, estos animales no solo son peligrosos para los mamíferos pequeños y peces, sino también para el ser humano. A finales de febrero y a principios de marzo, las hembras salen a la costa junto con sus crías. Por querer protegerlas, atacan a todo aquel que les parezca peligroso. En particular, a los pescadores y amantes de los paseos costeros. Para las focas es peculiar la agresión no motivada. Como entretenimiento, estas cazan delfines y pingüinos. Número 8. Ornitorrinco. En las patas traseras de los machos ornitorrincos se encuentran unas espuelas, las cuales producen un cóctel de toxinas. Ellos las usan durante sus peleas por las hembras. Con ayuda de las sustancias tóxicas, el animal se defiende de grandes depredadores. Estas toxinas no son mortales para el ser humano, pero pueden provocar hinchazón y dolor de cabeza. Número 7. Loris perezosos. Estos son uno de los pocos mamíferos venenosos. En sus extremidades delanteras poseen glándulas que proporcionan sustancias tóxicas. El veneno no sólo causa asfixia y parálisis en animales pequeños, sino también en el ser humano. Antes de atacar, el lori lame su glándula y sus dientes se llenan de veneno. Así, las sustancias tóxicas ingresan en el organismo de la víctima. Número 6. Liebre. Las liebres aparecieron en Australia en el siglo XVIII, y, desde entonces, estos tiernos y peludos animalitos son un dolor de cabeza para las autoridades locales. Debido a que comen mucho y se reproducen rápido, se convirtieron en la causa de la muerte de muchos animales nativos de Australia y Nueva Zelanda. Comen la corteza de los árboles, y eso lleva a erosión del suelo, formación de barrancos y corrimientos de tierras. Número 5. Gato de las arenas. Quien habita en un desierto donde no hay nada de vegetación, en donde, en verano, la temperatura puede alcanzar hasta más 55 grados Celsius, y la arena se calienta hasta más 80 grados Celsius. El animal es capaz de vivir durante mucho tiempo sin agua. Su presa puede ser prácticamente cualquier animal que pueda encontrar, desde mamíferos, pequeños roedores, lagartijas e insectos hasta serpientes venenosas. Al momento del ataque, el gato es capaz de acelerar hasta 40 kilómetros por hora y puede buscar a su presa a lo largo de más de 10 kilómetros. Número 4. Armiño. Este es un pequeño, pero agresivo animal perteneciente a la familia de los mustélidos. Se encuentra en la lista de organismos que afectaron la actividad de seres humanos y la naturaleza. Su peso promedio es de 70 gramos, pero el de su presa puede ser de hasta varios kilogramos. Con morder sólo una vez a la nuca, el armiño puede detener una liebre. Muy a menudo, el animal no sólo caza por hambre, sino también por diversión. Con respecto al cuerpo de la víctima, lo deja o entierra, por si llegan días negros. Número 3. Gato patinegro. Este gato es considerado uno de los felinos más pequeños y peligrosos en el mundo. A pesar de que su peso es de 1,5 kilogramos, puede cazar animales más grandes que él. Al rastrear a una presa, puede caminar aproximadamente 20 kilómetros. Caza sin parar durante toda la noche, a pesar de las difíciles condiciones climáticas. En promedio, en cada caza, el gato priva 14 vidas de animales pequeños. Número 2. Ratel. El principal rasgo del ratel es su valentía. Este pequeño animal es capaz de atacar a un leopardo o a un león, y su sistema inmunológico es tan fuerte que, si una cobra lo muerde, él simplemente se dormirá. Lo que pasa es que el ratel tiene una piel única, tan fuerte y gruesa que las flechas e incluso un machete no podrían dañar sus dientes. Su mandíbula y dientes afilados le permiten comer una presa por completo, incluyendo la columna vertebral y el cráneo. Número 1. Manul, el pequeño representante peludo de la familia de los felinos parece inofensivo, pero solo a primera vista. Es muy sigiloso e independiente, por eso prefiere vivir en soledad y buscar pareja solamente en el periodo de apareamiento. Tal estilo de vida deja una marca en el carácter del manul. Se vuelve muy agresivo cuando alguien invade su territorio. Sus colmillos son tres veces casi más largos que los de un gato normal, y fácilmente puede comer la columna vertebral de una liebre. También ataca a los seres humanos, por eso es imposible domesticarlos. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.